¿Es la ley de la oferta y la demanda? ¿Cuántas veces escuchamos esta frase y hacemos que sí con la cabeza, como que el funcionar de los mercados fuera tan básico como el sentido común? De hecho, lo es. O al menos así puede simplificarse. Tomemos como ejemplo el mercado de bienes. Si sumamos a todos los individuos que quieren comprar algo, llegamos a lo que se llama la demanda del mercado. Esta demanda va a depender del precio de ese producto. Imaginemos el mercado de teléfonos celulares. Las personas tienen ciertas preferencias. Quieren celulares que sean inteligentes, que saquen buenas fotos, que se conecten a Internet. Si estos celulares salieran muy baratos, probablemente estarían dispuestas a comprarse uno para ellos, uno para un amigo, para sus hijos, hasta tener uno de repuesto. Si por el contrario salieran carísimos, se lo pensarían dos veces y probablemente terminarían comprando solamente uno. Por lo tanto, a precios bajos habrá mayor demanda, mientras que a precios altos la demanda caerá. Por otra parte, si tomamos a todos los vendedores de un determinado producto, llegamos a lo que se llama la oferta del mercado. En el caso de los celulares, la oferta del mercado sería la suma de todos aquellos que quieren vender un celular. De manera opuesta a la demanda, a mayores precios va a haber más personas queriendo vender celulares, porque pueden realizar una mejor ganancia. Por el contrario, a precios muy bajos, menos personas querrán vender su celular, ya que quizás ni siquiera logran cubrir sus costos. El punto exacto en que oferta y demanda de un producto se cruzan se llama punto de equilibrio, y es allí donde se determinan las cantidades vendidas y el precio de ese producto.